Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tu es esta a ti Tu es esta a ti Tu es esta a ti Es más que una canción, es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a decir Así A ti A ti A ti No vengo a pedir No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti A ti A ti A ti Hoy te vengo a decir A ti A ti A ti A ti Hoy Hoy te vengo a decir Hoy te vengo a decir Hoy te vengo a decir ¿Por qué no vienes delante de Él? A adorarle A contemplar su hermosura El Salmo 45 El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre tus labios Contempla su hermosura y adórale Reboza mi corazón Con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción Postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso Reboza mi corazón Con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción Postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón En mi corazón Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti Porque sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Sobre ti De los hijos De los hombres Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre Ti Sobre ti Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó, sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, de los hijos de los hombres, sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. ¡Gracias! 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 ¿Estás junto a mí? Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Precioso Jesús, mi Redentor No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Amado Señor, eres todo para mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Un gemel, un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Un gemel, un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo Sí, Señor, y que tu unción me pueda transformar Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero, solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción Me pueda transformar Señor, y que tu unción, y que tu unción Señor, y que tu unión, y que tu unción haciendo en mí, júrgeme, Señor, júrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, júrgeme, Señor, júrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, júrgeme, Señor, júrgeme, que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre, hambre que duele, que debilita, que desespera, que desespera, por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre de ti, de tu presencia, 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 de Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Aurea Jango. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!